¿Quién es? Bastión. ¿Que quién es Bastión? Es un robot cabrón que se dedica a setarse por todos los mapas para humillarte, para desesperarte, para que explotes en rabia. Ese es Bastión. Su nombre real es Jugadas Destacadas Bastión, porque se las hace todas el cabrón y siempre estará acompañado de su novio Reinhard y de su hija Mercy. ¡Sí, madre mía! Hoy vamos a saber quién es, cuáles son sus habilidades, esas habilidades que causan dolores de cabeza para los atacantes y también a los defensores cuando se pone encima de una carga. ¿Quién es Bastión? Bastión tiene dos formas. La primera es movible, aunque deja mucho que desear su ataque básico con el ratón. Pero bueno, algo es algo. Tampoco destaca por su velocidad de movimiento. Es bastante lento. Lo bueno es cuando se planta con su segunda forma, pues Bastión se transforma en una ametralladora de 200 balas que saldrán todas a la velocidad de la luz hacia tu cabeza. No se puede mover, aunque puede girar sobre sí mismo 360 grados y le sobra para destrozarte a ti y a todo tu equipo con un solo cargador. Solo Reinhard puede parar levemente el ataque de este Bastión, aunque como podemos ver, tiene balas suficientes para romper el muro y matarlo también. En su primera forma necesitaría dos años para romper el muro del Reinhardt. A nadie se le ocurriría hacer esto, es una locura. Lo único que tienes que temer si juegas con Bastión es a las faras por los cohetazos y a los Genjis. ¡Ay, los Genjis! Ya que al disparar tan rápido hará que todas esas balas reboten y vayan hacia ti humillándote. Mucho cuidado con esto, ¿eh? La habilidad E de este robot es imprescindible para todo campero. Para no tener que levantar el culo de tu esquina en toda la maldita partida. Y es una cura, efectivamente, una cura sin CD. Puedes usarla todas las veces que quieras, tanto en la forma movible como en la de la seta. ¡Es perfecto! Y ahora vamos con su Q, que es lo que corona a este héroe. Y la razón por la que le verás fuera de su esquina durante unos segundos. Pero es por una buena razón, ¿eh? Bastión no se mueve así porque sí. Bastión se transforma en un cañón movible durante 8 segundos. Y durante ese tiempo puede lanzar cañonazos sobre sus enemigos, matándolos de manera cruel o empujándolos al vacío. Como los pilla todos juntos, no tendrá piedad y se hará la racha de su vida. ¡Y sin manos! ¡Mira, mamá! ¡Soy bueno jugando algo por fin! ¿Con Bastión? ¡Cállate, hijo! ¡Has deshonrado a tu familia! En el cuidado jugador es de Bastión con el muro de Reinhardt, ya que no vale de nada enfocarse a él con la Q. No romperás tan fácil el escudo ese, maldito. Apunta todo lo que quieras menos a él. Y si te estás preguntando si Genji es capaz de devolverte los cañonazos de la Q, la respuesta es sí. ¡Claro que sí! Genji es capaz de rebotar lo que sea. Y tú mirarás. ¡Claro que lo hará! ¡Por seta! Y este es Bastión. Si te ha gustado puedes darle un like y suscribirte para muchos más vídeos. Comenta qué héroe te gustaría que fuese el siguiente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, el mundo necesita más héroes, pero no más bastiones. ¡Parad ya! ¡Hasta luego, soldados!